China no creyó en Biden y lo mandó al frente. Tras el derribo de dos globos por parte del Pentágono, el gigante asiático denunció la presencia de un centenar de esos equipos de propiedad imperialista en territorio asiático en 2022. Al parecer, Pekín responde de la misma forma a las estrategias de Washington de enviar estos tipos de artefactos. De esta forma, se eleva la tensión con la Casa Blanca, que negó enseguida las acusaciones. Crece la desconfianza y surgen más dudas. Pero, ¿qué rol desempeñan los globos y quién los domina? Los detalles a continuación. China se ríe de Biden y lo trolea con sus mismas estrategias. Después de que la potencia neoliberal intentara manipular el contexto del derribo de globos de procedencia asiática que volaban el territorio de Montana, Pekín expuso las malas praxis del imperialismo. Tal es así que diez globos de Washington espiaron el territorio del gigante asiático en 2022, unas declaraciones realizadas desde el gobierno de Xi Jinping y que han elevado las contradicciones con la potencia occidental. Sucede que la Casa Blanca intentó desmentir el discurso chino y las tensiones se han extremado con esta historia de los globos. Pero, ¿quiénes dominan los globos? ¿Qué pretenden y qué características poseen estos artefactos? Son interrogantes que se tergiversan tras los intereses neoliberales. Resulta que Washington, en 2022, experimentó el uso de una decena de globos que recorrieron sin permiso el espacio aéreo nacional chino, acción que se unió a las múltiples incursiones de barcos y aviones en su jurisdicción. De esta forma, se demuestra la intromisión de la potencia neoliberal en los asuntos internos del gobierno de Xi Jinping. Y es que buscan crear un conflicto parecido al de Europa del Este que imbrique a Pekín con otras naciones del área para poder tomar cartas en el asunto con el despliegue de las fuerzas pertenecientes a la OTAN y sus serviles aliados de Occidente. Tal es así que Wang Wenbin, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, denunció que aparatos similares de Washington transitaron con frecuencia por los cielos de otras naciones del mundo. Al parecer, se trata de una práctica muy común que han desplegado en los últimos meses los funcionarios de Biden. Al mismo tiempo, instó a la Casa Blanca a revisar su actitud en vez de lanzar acusaciones contra otros e instigar a la confrontación. También repitió la naturaleza del globo chino que el mes pasado sobrevoló territorio occidental y que el Pentágono derribó porque los consideraron parte de un supuesto programa de espionaje. De hecho, ese incidente despertó nuevos roces entre las dos potencias. Lo peor de todo es que, en lugar de lograr la distensión, se vislumbra una escalada de acciones nefastas por parte de Washington, que intenta sembrar que los propósitos del aparato eran monitorear sitios sensibles como Montana, donde hay una importante base nuclear. Esto provocó que el gobierno chino desmintiera y explicara al mundo la confusión de los globos, incluyendo las características de su uso para eventos meteorológicos, investigaciones científicas de este curso y se disculpara por el tránsito irregular e incontrolado de los globos. Pero la situación ha ido un poco más allá, y es que Pekín denunció la actitud de la Casa Blanca a sabiendas que en los últimos 12 meses se han registrado la presencia de artefactos parecidos y de fabricación occidental por los cielos pertenecientes al gigante asiático. Tal manipulación fue aprovechada por los medios no convencionales que intentaron seguir el curso de la política exterior de Washington. De acuerdo con el Pentágono, el equipo era parte de un supuesto programa de fisgoneo operado durante años y con objetivos en todos los continentes del mundo. Sin embargo, le salió el tiro por la culata, pues Wenbin ofreció detalles de cómo se han dado cada una de las incursiones de globos enviados por la Casa Blanca hacia esa parte del planeta. También mencionó la incursión de otras cuatro esferas durante la administración del expresidente Donald Trump y en el periodo de Joe Biden. Cualquier afirmación de que el gobierno opera globos de vigilancia sobre la República Popular China es falsa, dijo en su cuenta de Twitter la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrian Watson, y agregó que es el país asiático el que tiene un programa de globos de vigilancia a gran altitud para la recopilación de inteligencia. De esta manera, los globos han agravado las tensiones entre estas dos potencias, sobre todo después de que Washington derribó el 4 de febrero el presunto dispositivo de espionaje chino y que Beijing ratificó que tenía fines civiles. Asimismo, para evitar la manipulación mediática que realiza Washington, China esclareció que era una nave no tripulada construida para investigación meteorológica que se había salido de su rumbo, al tiempo que acusó a Biden de exagerar al derribarlo y advirtió que tomaría medidas. Muchas cosas han sucedido desde inicios de febrero, de hecho, se han derribado otros artefactos de este tipo que volaban sobre Washington y Canadá, aunque China solo ha admitido que el primero era suyo. Además, los medios de comunicación estatales chinos alertaron que se había avistado un objeto volador no identificado frente a las costas de este país y que el ejército se estaba preparando para derribarlo. Al parecer, la Casa Blanca quiere emplear la misma ficha que hizo en 2022 con el pretexto de cuidarse de los chinos. No es raro que Washington entre ilegalmente en el espacio aéreo de otros países, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, en una rueda de prensa. Y además, aseguró que es típico ese proceder de su política exterior, pues siempre busca crear discrepancias con otros estados para luego intervenirlos. Solo en el último año, globos imperialistas han sobrevolado China más de 10 veces sin autorización alguna, aseveró. De igual forma, Wang afirmó que el imperialismo debe reflexionar primero sobre sí mismo y cambiar de rumbo, en lugar de difamar y fomentar un enfrentamiento bélico. No obstante, Wenbin certificó que China fue contundente en sus respuestas a esas supuestas incursiones y dijo, la gestión de estos incidentes por parte de Beijing fue responsable y muy profesional, asumimos la responsabilidad y explicamos a qué se dedicaba nuestro globo. En tanto, criticó que no han recibido el mismo cotejo por parte de la Casa Blanca. Si quieren saber más sobre globos de gran altitud neoliberales que entran ilegalmente en el espacio aéreo de China, les sugiero que se remitan a la parte imperialista, añadió. La verdad es que el propio Pentágono negó conocer cuáles fueron los otros tres objetos derribados, uno sobre Alaska, otro sobre el territorio canadiense de Yukon y el más reciente sobre el lago Hurón. Por este motivo, Glenn Van Herck, jefe del mando norte, aclaró, estamos viendo que son objetos muy pequeños que producen una sección transversal de radar muy baja. China ratificó más de una vez que no tiene intención de vulnerar el territorio ni el espacio aéreo de ningún estado soberano. Por tanto, denunció las estrategias de Washington de tomar los globos para arremeter contra el país e instar a otros de sus aliados a manifestarse. De esta forma, Pekín le pone luz roja a las patrañas de Biden y frena todos los intentos de ataques que pretende realizar Occidente tras derribar el globo asiático que han querido manejarlo como artefacto de espionaje. China desmiente a la Casa Blanca y vuelve a darle otro golpe a su campaña hostil. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande